A los españoles les gusta el fútbol, casi una religión en el país del Real Madrid y del Barcelona. Aquí todo el mundo sabe de fútbol. Pero a los españoles también les gusta gastar dinero en juegos de azar y son de los que más apuestan en todo el mundo. Según cálculos conservadores, más de 10 mil millones de dólares cada año. Hay cerca de 3 mil salones de juego en España y cada vez más están enfocados a las apuestas deportivas. Con el Mundial de Rusia se espera que se rompan todos los récords en el número de apuestas. ¿Qué son y por qué generan tanto dinero? Eso es lo que vamos a comprobar. Podemos hacer apuestas sobre multitud de factores dentro de un evento deportivo. Desde quién va a marcar el próximo gol, cuántos fueras de juego va a haber durante el evento, número de saque de bandas, córner, cualquier cosa que se te pueda ocurrir durante el evento deportivo. Miles de opciones que hacen ganarlo o perderlo todo, menos a las casas de apuestas que cada año se embolsan más de 300 millones de euros. Pero no todo es color de rosa. Según estudios, más de un millón de personas apuestan todos los días. Sobre todo, hombres menores de 45 años están en riesgo de sufrir ludopatía, o sea, la adicción al juego, una enfermedad que puede destrozarte la vida. Que se lo pregunten a este joven de tan solo 21 años, que no quiere ni mostrar su rostro por vergüenza. Lleva en terapia más de un año. Con 19 años hice cinco apuestas de 1.200 euros al mismo partido. Un partido. ¿Te gastaste sin nada? Sin nada. Y de esas apuestas yo hay un dinero que debía, un dinero bastante grande. Para él, cada día sin apostar es un gran paso, aunque con toda la vida por delante las apuestas deportivas ya han marcado su vida para siempre. Al final, esta enfermedad te lleva a tres sitios. La locura, la cárcel o la muerte. No tienes otra salida. Así lo confirma esta psicóloga de un centro de ayuda de Madrid, donde atienden a más de 200 ludópatas. No quiere decir que tengamos que prohibir el juego, pero simplemente ser conscientes de que tiene un potencial peligroso. Que igual es fácil ganar, pero es muchísimo más fácil perder. Que si las apuestas deportivas o las empresas de apuestas deportivas están moviendo tanto dinero, no es porque lo regalen. Bueno, por eso en este mundial disfrutemos del fútbol y de la emoción de ver a las mejores selecciones luchando por conquistar la apreciada Copa del Mundo en la cancha del juego. Y olvidemos un poco las peligrosas apuestas que engrosan algunos bolsillos solamente, pero eso sí, destrozan la vida de muchos.